Queridos hermanos, en este quinto domingo de cuaresma, la muerte y la vida se encuentran cara a cara. Lázaro está muerto, pero Cristo asegura, yo soy la resurrección y la vida. Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del cielo y la iglesia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama la conversión estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Con humildad, pedimos perdón por nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, te alogamos que tu gracia nos conceda participar generosamente en aquel amor que llevó a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la humildad del Espíritu Santo, y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel Así abre el Señor. Yo voy a abrir vuestras tumbas, os haré salir de ellas, y os haré volver, por lo mío, a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestras tumbas, y os haga salir de ellas, vosotros, mi pueblo, sabréis que yo soy el Señor. Yo pondré mi Espíritu en vosotros, y mi vida es, os estableceré de nuevo en vuestro propio suelo, y así sabréis que yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. En el Señor se encuentra, en el Señor se encuentra la misericordia. Desde lo más profundo te invoco, Señor. Señor, oye mi voz, y ten tus oídos atentos al clamor de mi pecado. En el Señor se encuentra la misericordia. 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 Porque en Él, porque en Él, porque en Él, se encuentra la misericordia, y la redención en abundancia. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. En el Señor se encuentra la misericordia. Lectura de la Carta del Apóstol de San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, los que viven de acuerdo con la carne, no pueden agradarlos. Pero nosotros no están animados por la carne sino por el Espíritu, dado que el Espíritu de Dios habita en nosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no puede ser el Espíritu. Pero el Espíritu que eres nosotros, aunque el cuerpo se sometió a la muerte a causa del pecado, el Espíritu vive a causa de la misericordia. Y si el Espíritu de aquel que requisitó a Jesús habita en nosotros, el que requisitó a Cristo Jesús, también hará vida a nuestros cuerpos totales, porque Él es el mismo, el mismo Espíritu que habita en vosotros. Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo había un hombre enfermo llamado Lázaro de Betana, del pueblo de María y de su hermana Marta. María era la misma que derramó perfume sobre el Señor y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el que estaba enfermo. Las hermanas se enviaron a decir a Jesús, Señor, el que tú amas está enfermo. Al oír eso, Jesús dijo, esta enfermedad no es mortal, es para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando oyó que éste se encontraba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Después dijo a su discípulo, vayamos a la gloria. Los discípulos me dijeron, maestra, hace poco los judíos querían apedrearte, ¿y quieres volver allá? Jesús le respondió, ¿acaso no son doce las horas del día? El que camina de día no propieza, porque ve la luz de ese mundo. En cambio, el que camina de noche propieza, porque la luz no está en él. Después agregó, nuestro amigo Lázaro duerme, pero yo voy a desantarlo. Su discípulo me dijeron, Señor, si duermes te curarás. Y yo pensaba que hablaba del sueño, pero Jesús se refería a la muerte. Entonces le dijo abiertamente, Lázaro a nuestro, y nadélo por vosotros en haber estado allí, a fin de que creáis. Vayamos a verlo. Tomás, llamado el Ejizo, dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros a morir con él. Cuando Jesús llegó, se encontró con que Lázaro estaba sepultado desde hacía cuatro días. Detalla, estaba de Jerusalén sobre unos tres kilómetros. Muchos judíos habían ido a consolar a Marta y a María por la muerte de su hermano. Al esperarse de que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro, mientras María permanecía en la casa. Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto, pero yo sé que aún ahora Dios te considerará todo lo que le diga. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le respondió, sé que resucitará la resurrección del último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Cree en esto? Y ella le respondió, sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Después fue a llamar a María, su hermana, y le dijo al boba. El Maestro está aquí y se llama. Al oír eso, ella se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús no había llegado con la vida al pueblo, sino que estaba en el mismo sitio donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban en la casa para consolar a María, al ver que ésta se levantaba de repente y salía, la siguieron pensando que iba al sepulcro para llorar allí. María llegó a donde estaba Jesús, y al verlo se postró a su cliente y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí mi hermano, no habría muerto. Jesús al verla llorar a ella y también a los judíos que la acompañaban, como vino y su hermano preguntó, ¿dónde lo pusiste? Le respondieron, ven, Señor, y lo verás. Y Jesús lloró. Los judíos dijeron, ¿cómo lo amaban? Pero algunos decían, este que abrió los ojos del ciego de nacimiento, no podía impedir que el ángel muriera. Jesús, como viendo el suelo la mente, llegó al sepulcro que era una cueva con una piedra encima, y dijo, quitar la piedra. Barca, la hermana de un punto, le respondió, Señor, tu hermano, ya hace cuatro días que está muerto. ¿Qué tú le dijo? No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces quitaba la piel de Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, te doy gracias porque me oís. Yo sé que siempre me oís, pero lo he dicho por esta gente que me rodea, para que creas que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó con voz fuerte, Lázaro, ven afuera. El muerto salió con los pies y las manos saltadas con velgas, y entró con el muerto en un sudario. Jesús le dijo, desaltarlo para que pueda caminar. Al ver lo que hizo Jesús, muchos de los judíos que habían ido a casa de María, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en el quinto domingo de cuaresma, ya cercano a la celebración de la Semana Santa, el domingo próximo. Y la Iglesia nos invita, en este ciclo A, a leer este evangelio tan hermoso, de la resurrección del Daza. Y bueno, está en misa también de chicos. Entonces, uno espera que los chiquitos de catequesis, especialmente, confirmación, comunión, aquellos que van a iniciar este año, son los de primer año, estén atentos, estén atentos. Y para que ustedes vean, tengo un compañero, y para aquella gente que por ahí no conoce, como de la parroquia, y la mesa de niños, acá tenemos un personaje muy especial, que es Ramiro el Monaguillo. Ahí se lo van a señalar. A ver, si se ve. Ramiro el Monaguillo es, es uno que paga siempre a misa, pero como dice que está un niño, está en mi casa, quiso participar de la misa. Ojo grande, está medio desplegada, porque recién se levanta, se acostó muy tarde, y seguramente que pasa lo mismo con muchos de los chicos. Por ahí se acuestan tarde, no saben qué hacer, se acuestan tarde, y la hora les va a gustar un poquito, estar atentos a la misa. Tengo otra cosita para mostrarles. Este barquito, esta barca, esta barca, cuando visitaba a los presos, acá en la comisaría, tanto tiempo, los muchachos que estaban ahí adentro, utilizaban estos palitos de helado, y hacían barcos, hicieron un barco grande, uno con velas, y entonces les explicaba en un momento la imagen de la barca, que es la iglesia. Entonces le dije, ¿por qué no me hacen una barquita con una sola vena, la cruz, y que sea signo de la barca, que es la iglesia? Y entonces, bueno, quise traerla porque el Papa, hace unos días atrás, nos dio la bendición para todo el mundo, ¿no? Y, claro, a veces, uno quiere impactar, son imágenes que hemos visto, que nos impactó a todos, creo, la bendición urbi, el orbi, de la ciudad para todo el mundo, y con lo que son las emergencias penales, y ese perdón de los pecados ante algo clave, que no significa, cuando por ahí he escuchado comentarios, que yo, y algunos comentarios por Facebook, dicen, ¿qué esperanza nos da el Papa? Dicen, vamos a morir todos, no necesariamente, la muerte forma parte de la vida, pero esto no significa que nos vamos a morir, y yo me acuerdo, por ahí, algunos compañeros de servicios militar, cuando nos tocó en el 78, una noche, un sacerdote nos reunió a todo el batallón de ingenieros de parte 101, que estábamos en el INTA, de varias noches, nos reunió, nos hicieron la rodilla, y se nos dio justamente la absolución urbinar, esta indulgencia, porque íbamos a la guerra, gracias a Dios, esa guerra se interrumpió, y pudimos nuevamente tener la paz, y claro, esa imagen de la barca, donde el Papa nos decía, que todos estamos en la misma barca, todos, y es una realidad, la que estamos viviendo en el mundo, es como si el mundo fuera la barca, la humanidad entera, estamos en este momento impactados con las cosas que pasan, pero uno tiene que tomar conciencia, es como la palabra de Dios nos hace tomar conciencia a través de esta lectura del Evangelio, estas dos hermanas que viven en el dolor de Lázaro muerto, pero muerto, muerto, hacía cuatro días que ya estaba muerto y oía mal, y se encuentra primero con Marta, señor, yo sé que tiene la resurrección de la vida, después sale esta mujer tan clarosa, que Marta es la que se conoce siempre porque está comiendo con las cosas de la casa, María parece ser la más espiritual, pero también, aún aquellos que confiamos en Dios, es que corremos el riesgo de caer en la desesperación, y esta mujer, María que corrió hacia el encuentro de Jesús, donde estaba, y se había encontrado con Marta, con su otra hermana, le dijo, no señor, si hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado, hermano, no diámosle, y sí, nos pasa a todos en este momento, el Papa, desde la esperanza, de la Sagrada Escritura, nos muestra un camino de salvación, a veces, la fe, en Cristo, nos hace llegar hasta el último estado, donde uno tiene que conservar esa mirada, en aquel, como dice, el Papa, estaba durmiendo en la popa, ¿no? en ese lugar donde, dice el Papa, es el lugar que primero se hunde, sí, cuando uno ve una película, ustedes fíjense, que el barco cuando se hunde, queda así, entra al revés, en ese lugarcito estaba Jesús durmiendo, él confiaba en su palo, y le llamó la atención también a todos, confíen, confíen, muchas veces en la vida, en la historia de la humanidad, han pasado cosas terribles, y, y a veces también corremos el riesgo, de, de pensar mal, por ejemplo, como a veces, y si Dios existiera, esto no hubiera pasado, Dios existe, por más de que pasen estas cosas, y muchas veces los males vienen de, como lo dijimos, creo, el domingo pasado, de las decisiones que tomamos nosotros, los hombres, que nos causamos mucho daño, después sí, a uno le cuesta, le cuesta asumir la responsabilidad, entonces echar por la culpa a los otros, es una de las cosas, y son errores que uno tiene que ir corrigiendo, y, y la salvación, o la enfermedad, forma parte de la historia, y, y no se crean que por ahí, como a veces, se hace hasta mágicamente, por ahí en los mensajes se pasan, estos días se pasan un mensaje que hay que tener colgado en la puerta, para que no seamos afectados, una telita blanca, el Papa no dijo en ningún momento de eso, y tampoco la telita va a salvar, de esa realidad, no, 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 la salvación ya vino, estamos bañados en la sangre del Cordero, fuimos bautizados, y, y la salvación eterna la tenemos en nuestras manos, pero, un pañero blanco, puesto en la puerta, no es salvación para nadie, no es milagrería, ni no es magia, así que hay que prestar mucha atención en esas cosas, y es que, como decíamos el domingo, tampoco, de asustar, todos están mandando mensajes, hasta algunos nunca mandaban mensajes sobre el Apocalipsis, y causan un miedo, el Apocalipsis, ese libro de la revelación, nos muestra signos, pero no quiere decir, que sea aquí y ahora, estamos hablando de que hay profecía, de que aquello, que hasta nosotros cristianos, que la Virgen habla en un lado y en el otro, y asustamos tanto, y a Dios no se va por un bien. Santa Teresa, que ya estábamos diciendo acá, tiene una poesía muy importante, que se dice, no me mueve, Señor, el cielo, para quererte, ni el infierno, ¿eh? ni el infierno, nada, no me mueve, Señor, el cielo, que me prometes, ni el infierno, tan temido, para quererte, muéveme tu cruz, tu dolor, ahí, como estás, porque es un acto de amor, entonces, el amor, lleva hacia Dios, es un amor pleno, que no tiene miedo de las cosas, y no se acerca uno a Dios por temor, no, no, esos son los verdes de ruleta, que a veces los cristianos cometemos, no, no, no es el temor que nos tiene que acercar a Dios, es el amor, de ver que dio la vida por uno, y la semana que viene lo vamos a vivir, de una manera especial, pero vamos a tener una celebración de Semana Santa, que quizás no fue la única que se vivió en la historia de la Iglesia, tal vez no, lo otro que hay que salvar, la realidad es que hay muchos que todavía siguen camino, no es cierto, es cierto, y a veces uno no toma conciencia, hay muchos jóvenes que van caminando, hay chiquitos en la calle, una cosa es que estén en la calle aquellos que tienen que cumplir un servicio, pero el amor hacia el otro indica un respeto, una prudencia, una cosa que tenemos que tomar, y la Eucaristía está en nosotros los cristianos, muchos vamos a unirnos a aquellos que en su vida, por una historia, por un acontecimiento, tienen que vivir en la que es la Eucaristía espiritual, en la comunión espiritual, bueno, hoy la compartimos todos, hoy nos bajamos quizás un poquito más, un poquito más y no es ni menos gracia, ni más gracia, es la gracia total, que estamos unidos más en Jesús, entonces, no hay que tener menos de eso, no hay que tener menos, ni es menos mesa, esta celebración, que uno no puede participar, de que otras mesas que podamos participar, son todas cosas que uno tiene que ir corrigiendo, la Iglesia nos enseña esta realidad, y quizás viviendo esto, nos encontremos y podamos ver la gloria del Señor, en lo que es la resurrección, no allá de la de Lázaro, porque Lázaro resucitó, fue motivo por lo cual también trataron de matar a Lázaro, porque mucha gente se convertía viéndolo a él en un alma, y después Lázaro siguió el sitio de su vida y murió, y murió, así nos va a pasar también a nosotros, pero queremos ver la gloria del Señor, entonces, bueno, tenemos que cuidarnos unos a otros, estamos en la barca, en la misma barca, y no nos salvamos solos, porque es el Papa, nos salvamos de todo, y otros comentarios, y el último, para no hacer cuidado, y a veces uno tiene que tener, y la Iglesia no hace nada, ¿saben una cosa? La Iglesia, somos todos los bautizados, y si uno dice, yo soy bombero y soy bautizado, y eso es mi casa, vos sos Iglesia, yo soy médico, yo soy enfermera, la enfermera que tiene en su lugar, en el trabajo también, una imagencita de la Virgen, ellos son Iglesia, ellos son Iglesia, y cumplen un servicio que quizás somos una Iglesia, no lo podemos cumplir, porque no estamos capacitados para eso, la Iglesia está, y somos todos, un doctor, un doctor creyente, es Iglesia, un hombre que va a San Caletario, que en este momento está rezando en su casa, y que no puede salir, es Iglesia, y eso lo tenemos que entender todos, la Iglesia no somos solamente, creo que estamos aquí metidos, y que tenemos que cumplir una función en bien, de la comunidad Iglesia, la Iglesia somos todos, y a veces cometemos ese error, no saber que, la Iglesia en algunos es más practicante que otros, algunos practican más que otros, pero no quiere decirle que esa Iglesia que uno practica, sea una Iglesia también activa, uno los invita siempre a practicar la fe, a vivirlo, a los crecimientos, a los sacramentos, la mesa dominicana, pero, ojo, que ellos también son Iglesia, y están en la calle, están en la calle, tantos jóvenes que están atendiendo en los supermercados, tantos bomberos en el municipio, tantos, ellos también son Iglesia, es decir, la Iglesia está, la Iglesia está, y como dije recién, estamos todos en la misma barra, así que, vivamos la gloria del Señor, en este quinto domingo de Cuaderno, encontrémonos con este Jesús que nos llega, y nos hace quizás vivir al límite, pero que de ese límite surge la vida, creo en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó desde los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna, Amén. Que bebamos nuestras intenciones a Dios. A cada ocasión respondemos, escúchanos Señor, para que la Iglesia sea signo de esperanza, acogiendo a todos, animando y consolando, oremos, escúchanos Señor, por todos los gobernantes del mundo, para que se dejen iluminar por Dios, sus decisiones, en estos momentos, tan difíciles de la historia, oremos, escúchanos Señor, por la fortaleza de todos aquellos que realizan servicios en el bien de la comunidad, superando la incertidumbre de este tiempo, oremos, escúchanos Señor, para que Dios tenga piedad de su pueblo, y detenga esta pandemia, consuela a los contagiados, y devuelva a la vida eterna, a todos los que han muerto en su misericordia, oremos, escúchanos Señor, que pedimos también Señor, por la pronta recuperación de nuestro indecisible intendente de salvo, el doctor Ricardo Alejandro, oremos, escúchanos Señor, de lo que digo es a ti, que lo que vive es y reina con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo, y en el Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Por este misterio del vino y del agua, merezcamos unirnos a aquel cuya humildad, no dudó en unirse a nuestra humanidad. Bendito sea Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros, bendita y salvación. bendito sea el consiento. bendito sea el consiento. bendito sea el consiento. Para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de todas sus santas iglesias. Dios Todopoderoso, concede lo que podamos contarnos siempre, entre los miembros de Cristo, cuyo cuerpo y sangre hemos recibido, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado es el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En su punto innecesario. En verdad, en justo innecesario, es nuestro deber y salvación. Darle gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con nuestras privaciones voluntarias nos enseñas a reconocer y agradecer tus dones para dominar nuestro orgullo e invitar así tu generosidad, compartiendo nuestros bienes con los necesitados. Por eso, con la multitud de los ángeles, te alabamos diciendo a una sola voz. Santo, 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 Santo es el Señor, oh, sana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la ecusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Bendito seas por siempre, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el maldón de los pecados. Hagan esto en conmemoración, mi hija. Bendito seas por siempre, Señor. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, bendito, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuando participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro viejo Hugo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la calidad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuánto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre impotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos las ofensas, como también nosotros abandonamos a los que nos ofenden. Líbranos de todos los malos, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo en poder y en la gloria, por siempre decisión. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tu querida ser reina, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con usted y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten cuidado con nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten cuidado con nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya, más tarde, más tarde, más tarde. Y vivimos espiritualmente esta comunión. y vivimos espiritualmente esta comunión. Como decíamos el domingo pasado, mientras. Limpiamos los vasos sutúrgicos, nuestro corazón está unido a Jesús, ponemos en él nuestras intenciones, nuestras inquietudes, los miedos que tenemos. Cuando uno le dice, Señor, salva, como hicieron los apóstoles en la barca del Señor, no se escuchó, calmó la tempestad, y la primera tempestad que calmó es la del corazón. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que podamos compartir siempre entre los miembros de Cristo, cuyo cuerpo y sangre hemos recibido, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y permítanme un saludo a todos los chicos que se encuentran en sus casas, parte de la catequesis, a seis de los chicos que todavía quizás no estén en catequesis en su tiempo, pero también, bueno, posiblemente más adelante nos seguirá. Un saludo a todos. Permítanme que tengo que celebrar, saludar. Hay un enfermerito que formó parte de nuestra comunidad, Maru, que está en misiones, le pidió para sus amigos también que están atendiendo en los hospitales, como en todos lados, un poquito cansados. La bendición y saludos. Y a la hermana, y a la tía Nelly de Lucio Melope y su marido. Un beso grande a todos. Que Dios los bendiga. Y el Señor esté con ustedes. Y son bendidos. Inclinados, reciban la bendición. Amén. Padre, bendice a tu pueblo que espera en tu misericordia. Y concédele que obtenga lo que desea por tu inspiración. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que la protección de la Virgen, la intercesión de San José, la bendición del buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y los acompaña siempre. Amén. Hemos celebrado la Santa Misa, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Y antes de cantarle a la Virgencita, un aviso con respecto a Semana Santa. El tiempo quizás se nos alargue un poquito más en esta cuarentena, pero las celebraciones las seguiremos pasando como podamos, quizás con signos más simples, pero el domingo que viene, cuando celebremos la Misa de la entrada de Jesús en Jerusalén, el domingo de Ramos, vamos a tratar de bendecir Ramos, y vamos a guardarlos acá, para que cuando pase toda esta cuarentena y uno pueda andar un poquito y quiera tener su rabito, pueda venir a buscarlo a la parroquia. Así que vamos, que Dios lo bendiga. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María va. Nuestra Señora de los Ángeles, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Hijo de la Levada, ruega por nosotros. Gracias.